vale pues hoy lo que vamos a hacer antes de que venga lexby vale porque hoy hay una misión parece ser que merlon tiene una misión para nosotros vale nuestra primera misión en karmaland y vamos a ir a hablar con él vale cuando se conecte a lexby pero ayer después del directo empecé a hacer una pequeña cueva aquí quiero empezar a organizarme vale porque mirar esto esto es un asco esto es un asco esto es un asco y esto es un asco o sea todo todo es un asco necesito organizarme ya vale necesito poner cajitas organizadas como teníamos en la serie de minecraft vale y lo voy a hacer aquí abajo que parece hay una cueva aquí dentro no me jodáis la vida por favor creo que hay una jodida cueva aquí oh shet que está pasando no 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 o dios qué cojones hay debajo de mi casa esto es una dungeon no tiene suelo de dungeon o que es eso esta es de coña esta es de puta coña yo 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 paso de estar escuchando a esta meñera todo el rato para no escucharlo os voy a hacerlo aquí creo en la habitación O la IV se ha conectado, vale, 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 vale Eh, ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué coño hay un zombie en mi casa? Cojones, me ha robao, me ha robao Puta madre Y me mata, yo flipo con este juego, hijo de puta Si dejas la cabeza de un zombie en casa o en cualquier sitio pueden spamearse dentro Además llevan objetos de tu casa hasta incluso son más fuertes Hijos de puta, pues que dejo Que lo jodan a esto eh, lo quito, lo quito, ya Pau, 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 pau Ooooooh Ooooooh Oh, que confi, chavales Que confi, está bien, no podéis quejaros Eh, ¿esto qué es? ¿Misiones disponibles Claudio el minero? Hombre, Rubio ¡Hombre, Alevi, cuánto tiempo, tío, madre mía! ¡Guau, guau! Eh, ¿qué es este portápide que hay aquí? Aquí tenemos las misiones disponibles Claudio el minero Ah, que las ha puesto Merlon aquí como en el tablón Sí, porque Merlon está ahí descansando ahí en su casa Sí, está ahí haciendo su casa Tú la has donado, tú la has donado, by the way ¿Ah, se le puede donar? Claro, coño, de eso va la cosa, mira Tú dale lo que sea, es el bueno de Merlon, ¿sabes? O sea, si le cuidas, él te va a cuidar a ti ¿Y lo tengo que poner aquí? Sí ¿Le puedes dar una hostia a Merlon, by the way, o no? Mmm, no, vale, se ve que no Es Merlon, chaval, es Merlon Es Merlon, es un dios intocable ¿Cuántas normas quieres romper hoy, Rubios? No, 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 hoy no voy a romper ninguna Hoy me tienes que estar de supervisor, ¿vale? Bueno, misiones disponibles, Claudio el minero ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dale el clic derecho? Claudio el minero, no sé ¿Habrá que cruzar? Yo creo que hay que hablar con Merlon, Merlon, Murlon, como se llame Yo lo pico, tío, a tomar por culo No, 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 eh, que tengo un chupa chups, que tengo un Halloween Lollipop, ¿qué es esto? Ah, sí, sí, eso me tocó ayer, no sé lo que es Chupa, chupa Adiós, curación instantánea has been cast on you Hola Oh, o sea, ¿qué era para eso? Uh, pues yo tengo uno Sí, sí, claro ¿Qué hay que hacer aquí, tío? A ver, no sé, no tengo ni idea, tío, Claudio el minero Misiones disponibles, yo creo que habrá con Merlon, eh Vamos a ver con él Tomar regalos, vale, sí Regalos tiene, pero misiones no veo, la verdad A lo mejor está en el pueblo Ah, claro Ah, claro Claudio el minero Claro, claro, esto es como un tablón Claro Claro, claro, vamos a ver con él Dios el Rolito, qué guapo, eh A lo mejor Rolito lo ha matado, ¿sabes? Claro, claro, eso te iba a decir Y Claudio, ¿dónde está aquí? Hay una mina al lado de Merlon Ostras Somos regresados, Rubios De verdad, nos hemos juntado ¿Hay una mina? Nos hemos juntado dos Dos nico más dos nico, tenemos cuatro nico entonces Claudio ¿Está por aquí? Esta, 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 esta que está construido Ay, pero ¿y esto? Hostia, ¿y esto? Hola, 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 ¿qué dices? ¿Qué es esto? Han dicho los dioses que no podemos quitar las cosas Que no seamos desgraciados ¿Pero pasa algo si le tocamos este botón? Tú, qué ganita ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No toques, cabrón ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, hola, hola Que eso lo ha chupado, eh La tierra Pero, pero ¿qué ha pasado? Aquí está, eh Claudio Claudio, compañero Amigo mío A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué nos cuenta Hola, el Rubius Qué bueno que te veo Necesito tu ayuda Estoy haciendo una mina Pero me ha quedado sin explosivos ¿Podrías ayudarme con 25 de pólvora? A cambio te daré 3 cactus Es una planta poco común Por estas tierras Estoy seguro que tú podrás dar una buena utilidad Claro que te ayudaré, Claudio Claro que sí, hombre Claro que sí, hombre Porque con eso que nos va a dar Rubius Sí Madre mía, vamos a desbloquear el decocraft Y vamos a empezar a hacer unas movidas Claro, necesitamos tintes y esas mierdas, tío Y no hay Madre mía, esto no se puede tocar Pero me está cayendo la baba Se me está cayendo... Estos son menas de... No, es el decocraft Entonces, ¿qué? Necesitamos pólvora O sea, matar a creepers, ¿no? Sí, básicamente hay que matar a creepers Vale Yo tengo uno ya ¿Sabes que creo que tengo un spawn en mi casa? ¿De creepers? Sí No te llama la atención esta mina de aquí Es que no sé Hombre, la verdad es que sí Yo me metría aquí, o sea, solo para ver, ¿sabes? Podemos tocar hierro No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar Hay un diamante, que hijos de puta Es una tortura Es una tortura Hay dos diamantes, que hijos de puta Es una tortura Que hijos de puta Vale, espérate Creo que nos han puesto coordenadas, eh Mira, coordenadas Hay un santuario de creepers entre la casa de Luzu y Alexby En x38 31 Z 33 23 Yo sé, yo sé dónde Si es que me vienen todos a mí Están de reunión Están de junta Como en Aquí en Aquí en Viva Para esta gente ahora mismo El hombre del saco es Lolito, ¿sabes? Viene por la noche Te cava un agujero y te tira, ¿sabes? Se lo cuentan a los hijos En plan, no salgáis de noche Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy Luzu Burro Hostia, ¿y esto? Hostia, alguien ha muerto ahí, eh Alguien ha muerto ahí Claro, claro, Lolito Lolito y sus fechorías Ven, 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 mira Acércate aquí Toca eso Te va a electrificar, eh O sea, te lo digo ya Ah, esto es la valla eléctrica del otro día Mira, mira, acércate, acércate Uy, hostia Que no la has visto en mi casa Mira qué bonito Que ahora está mucho mejor Ahora, no me la petes Viste, viste lo que te dejaron la hermandad, ¿no? Es una puta, tío, lo que está la hermandad en este servidor, tío Está destrozando casas, familias La verdad es que, claro Vale, eh, mira Oh, mira qué bonito Vale Hostia, eh, mira, te lo has currao, joder Ahora sí, macho Antes parecía un ñordo y ahora Sí, sí, pero ahora mejor Ahora mejor Ahora mejor Mi idea, Rubius, es que tengo que ir a la mina a conseguir mazo de materiales Porque aquí voy a poner un cristal y tal O sea, que total Eh, si quieres Bueno, claro, es que justo era de noche Pero como estabas ahí he dormido Así que no hemos ido a por los creepers Eh, vamos ya, ¿no? Pero se puede ir de día, ¿no? Sí, los creepers salen de día Qué narices, qué tonterías Ven por aquí Si están es por ahí Eh, repartimos, ¿no? Pillamos hasta que viemos cua Ostras, no, que no explote, eh Que no explote Que no explote, no puedo explotar No, 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 no Ah, vale, vale Déjame darles a mí que yo tengo la espada de diamante ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Pero se la estáis viendo, la estáis viendo! Ostras, no lo había visto hasta ahora que tiene esa espada de diamante Y escudo también Eh, hay otro creeper aquí, Rubius Eh, vale, le pego yo, le pego yo No, 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 no Pero si lo he apartado ¿Será eso el santuario o eso será de un bodino? ¿Será eso? Rubius, Rubius, mira esto ¿Eso de ahí es el santuario de creeper? Es una polla Eso es el santuario de creeper Un poco, ¿no? Las cordeladas no me concuerdan, eh No me concuerdan Oye, pues qué casualidad que haya esto aquí A ver, vamos a mirar Y si es algo que no tal, pues no, vamos Como miremos esto antes de Vegetta, no se te corta la polla, eh Nos la corta y se lo da de comer a sus perres Ahí hay un cofre, Alexby Nah, esto no es un santuario, eh Nada, nada, olvida, olvida A ver, tampoco pasaría nada por ver esto, también te digo Pero bueno Creo, creo, no lo sé, es que no lo sé Ah, vale, vale, no toco nada, no toco nada Solo mira, solo mira, solo mira Solo mira, solo mira, solo mira No tengo ni idea, sinceramente No hay nada, no he visto nada Pero bueno, que nosotros solo veníamos en busca de creepers, eh Creeper, derecha A ver Ve, ve, mira el lag que tiene, loco Va amadísimo Esta detrás tuya, eh, Alexby Oh Pero que hay mazo de lag Que hay mazo de lag, tío Va como raro, eh Pero que, no, no, que es que está chetado Te lo he dicho Ah, que está chetado, vale Pues ese también, eh Pues por aquí tiene que estar, eh Hay 800 creepers LOL, LOL Mira, mira, mira Ya sabemos dónde está el spawn, tú Una polla, una polla, una polla, una polla, una polla Pero tío, que no, que no Que es que no podemos darle En plan, si que explote Es imposible Dios, este pavo Vale, yo creo que hay que hacer la técnica del bajaguacho, eh Plan, ponernos todos En plan, los dos Eh, con dos bloques altos, vale Y... Disparar con flechas Creo que ni de coña conseguimos 40, eh A este ritmo Necesitamos 25 Y con los tres cactus que nos da, nos quedamos uno cada uno, ¿sabes? Y... plantamos Pues también, pues también, es verdad ¿Es esto el spawn? Tiene que ser esto el spawn de creepers Están saliendo creepers Ahí es esto, Rubius Escúchame, vamos a jugar Vamos a jugar... No, no vayas, no vayas No, 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 no No, 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 no Vale, buena No, 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 no Los Desde arriba Me gusta, me gusta Me gusta Pero porque explota, tío Es que explotan en plan... Cuidado con este, eh Buena, buena, buena No sueltan nada, tío Sí, sí, sí ¿He pillado? Pues... pues no mides para abajo, así te lo digo Pues no mides para abajo ¿Qué pasa, a ver? ¡Odio! Hostia puta, chaval, son 200... Hay creepers rojos, negros, ¿qué cojones es esto? Esperate, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan, quédate ahí, ¿vale? Yo no tengo ningún plan ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Puta puta! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No veo nada, no veo nada, no tengo... Ah, 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 ah Vale, ahora, ahora, voy a dormir, eh Creo que me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo No hay zombies cerca, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Está petao! ¡Está petao, pero a otro puto nivel! ¡Hay millones! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, confía Confía, confía, confía 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Uh! Vale, perfecto Menos mal, menos mal Estoy pillándole esa idea a estos, eh Me vienen 800, me vienen 800 Vale, tengo ahí matado a uno No, 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 vale, vale, vale Yo creo que sí No, 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 no No, 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 no Fuck my asshole No, no, se me complica, se empieza a complicar Hostia, hostia, hostia ¿Qué es esto? Un caballo mamadísimo, me está pegando el Amy ¿Qué cojones? Que estoy drogado, que estoy flotando Que estoy flotando ¿Qué cojones está pasando? Que te atraen ¿Qué cojones es esto, Amy? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pero qué es esto? ¿Qué carmalan? Estoy borrachísimo Yo estoy borrachísimo también Llevo una, llevo una apuestada, Pedrín Llevo una apuestada, Pedrito Llevo una apuestada, Pedrito Hostia, hostia, hostia Espérate, espérate Lo veo negro ¿Qué cojones es este? ¿Qué cojones es este puto jugo? Uh, uh, uh Esto no me va a gustar los dioses, eh Ah, no, 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 no Espérate, espérate, espérate Vale, vale, creo que estoy a salvo, eh Creo que estoy a salvo, tío La puta es que no se puede construir, tío El puto caballo este, Tupac Has venido del puto infierno, tío Para darme por el culo Hostia, el Charly, el pequeño Charly, tío Ah, estoy, estoy, estoy Vale, estoy farmeando como un hijo de puta, eh Tengo ya He pillado hasta un ojo de Ender Ah, no, es un caramelo Wow Mira, estos están encerrados aquí en el agua Oh, qué buena, qué buena esta Mira, mira, mira Vale, vale, vale He soltado, he soltado Y el último ahí Vale, 80 cabezas de clipe, lul Ahí no pasa, Rubius ¡No! Eso ha dolido, eh Eso ha dolido No, no lo he visto, lo he visto Te juro que no lo he visto Mira allá la torre, crack LOL, mirale esa Qué guapa esta escena Eh, voy a bajar Eh, pues Oh, eh, no va Cuidado, 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 eh Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho Cuidado ¿Tú y el cofre? Eh, hostia, pues Ah, está ahí, está ahí Pilla todo, pilla Vas a morir y te van a quitar Me cago en 10 A chuparlísima A chuparlísima Eh, ayúdame Tengo 20, tengo 20 Así que me voy Hasta luego Como que tienes 20, vale, vale Pero cabrón ¿Y yo qué? Oh, has cogido Has cogido hierro como una rata a todo poder Que broma, venga, vende Que compramos los caratos y los tratamos Venga, vamos pa' aquí Vamos con... ¿Cómo se llamaba? ¿Claudio? Toma, quest complete Pólvora para... para Claudio me ha dado A lo mejor te da experiencia, cabrón Mira que bajo El creeper que me ha tocado Es un mini creeper Lo voy a poner en casa Es el decocraft ¿Cómo que te ha tocado? Me ha tocado, coño Lo he cogido Estaba en la... estaba en la cueva de creepers Te lo juro Ah, chupa, chupa Pero que eso no se chupó de aquí Chupa No chupa esto El mío, chupa el mío No, pero que este seguro que me la lías Chupa, chupa ¿Me voy a morir? Que no lo sé, o sea Pero a cambio deja el creeper Que se suponía que no se podía coger nada Dios Hostia, menuda... ¿Qué te llevas encima, Pedrito? Que guapo Te quedas congelado ¿En serio? ¿No te puedo mover? No, no ¿Y no me ves azul? Mira, mira No me ves azul Te veo en plan mirando al horizonte, tío En plan flipando muchísimo Sí, sí, estoy congeladísimo, tío Yo te subo Chicos, ¿cuánto dura la broma? Yo me voy a entregar Ah, no, claro Que tú tienes esto Te mato, te mato y te cojo lo tuyo ¿Qué pasa? ¡Que dura 10 minutos! ¿Qué dices? Se viene colaboración en él ¡Que dura 10 minutos! Te juro que no lo sabía, ¿eh? Era un Lollipop de estos de... Pero... ¡Mata más! ¡Que viene uno! ¡Rubius! ¡Hostia, guardia! ¡Menuda! ¡Menuda paliza la dao! ¡Menuda colleja! ¡Nueve minutos! ¡Nueve minutos! Bueno, pues yo voy a seguir mi serie, ¿vale? Voy a leer subs y eso Luego... ¡Hijo de puta! Venga, hasta luego Bueno, Rubius, Rubius No sabes lo que has hecho En cuanto salga del congelado Te vas a comer una chumanta de manta ¡Corre, corre! Me voy a ligar al pueblo Me voy a ligar al pueblo Tienes a guardia defendiéndote No te va a pasar nada No te va a pasar nada ¡Oh! ¡Dame! 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 ¡Dame leche! ¡Dame leche! ¡Dame leche! ¡Vete a por leche! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Dame leche! ¡Voy! 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 ¡Dame de tu leche! A ver... Tengo... Tengo un poquito de leche ¿Qué estás haciendo? ¡Que no veo bien! ¡Rubius! 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 ¡Hijo de una hiena, tío! ¡Dame la leche! ¡Dame leche, Rubius! ¡Dame leche, Rubius! ¡Que no puedo estar 8 minutos así, Rubius! ¡Rubius! Yo creo que sí que puedes Yo creo que sí que puedes La paciencia es algo muy bonito, Lesslie Algo que hay que aprender en esta vida Lecheame, por favor, lecheame ¿Quieres un poquito de chele en el ojo? Voy, 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 espérate, estoy buscando vacas, eh A ver si encuentro macho, porque no hay vacas Pues nada, Rubius, ¿me puteas una vez en Minecraft? Pues otro título que te vas a tener que comer, tío Que te estoy, que te estoy, que te estoy ayudando Te estoy intentando... Eh, ¿qué ha pasado ahora? No me tapes, no me tapes No me tapes del todo, que no se ve nada en mi directo Que no estoy viendo vacas, tío Te juro que estoy buscando vacas, tío Que se ve negro mi directo, Rubius Que se ve negro tu directo Pues no sé qué está pasando Eso es la droga, tío Es que te dije, te dije que la droga es mala, tío No me escuchaste, tío No me escuchaste, macho No me escuchaste Que fuera Hostia, yo tengo un título ya, eh Buenísimo para esto Drogo Alexby Coño ¡LOS DIOSES ME ESTÁN CASTIGANDO! Perdonadme, perdonadme, dioses Es que eres la peor persona Uy, 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 uu, los dioses, los dioses... Están enfadadísimos Vale, no tengo, no tengo carne No tengo carne Vale, vale, vale Los deos los dioses vendían a escucharme, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Lo saco ¿Cuanto? ¿Cuanto? ¿me quedan 6 minuto? ¿me quedan? No sé como hacer para reivirte tío Ya estoy intentandoryl de tus penurias Pero es que no puedo Pero que vayas con un cubo, tío Y le des mi derecho a una vaca Que me lo traigas y ya está Ah, vale, es eso Vale, vale, espérate Pues tengo, tengo un cubo Tengo un cubo Alexby, tengo un cubo A ver, vale, pues voy a buscarte vaca, un segundo Yo creo que si te mato, yo creo que va a ser lo más rápido, eh Pínsalo Robio, es que te estoy viendo ¡Hola, hola! ¡Te están castigando hacia los dioses! ¡Los dioses no me pueden atacar a mí! Dioses, voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar salvarle, un segundo Coño, si solo tienes que ir a por una vaca, es súper épico Salvo a Lesbi de... Venga, venga, voy a ser un héroe, voy a ser un héroe Voy a ser un héroe, a Lesbi, voy a ser un héroe Voy a ser un héroe Espera, ¿ves luz ahora? ¿ves luz? Sí, bueno, veo mi cara aquí congelada Pero... ¡Que se ve negro mi directo! Ahí, 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 perdón A Lesbi, hay una vaca aquí, ¿pero vas a poder beberte la leche o no? Sí, inténtalo, tío, inténtalo Y si no, me espero los tres minutos, Tonko Que tengo muchos niveles de experiencia No meto como me mates Como no funcione esto, me voy a enfadar, ¿eh? Porque, bueno, tú verás Toma, ahí está la leche, te la he tirado, te he tirado la leche Me voy a enfadar, dices, será, será, desgraciado O sea, tú intenta beberte la leche Yo tengo un plan No puedo ¿Ves? Te lo he dicho, te lo he dicho I told you, ¿no? Pues solo me queda una cosa para hacer, a Lesbi Que no, no, no me mates Ya por dos minutos, chavales, nos esperamos, o sea Hostia, experiencia 22 Ya nos esperamos, chavales Pero... ¡No, no, no, con ahogamiento, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, 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 no! ¡Que no sé si se puede revivir con ahogamiento! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Hostia, me he caído contigo, a Lesbi! ¡Me he caído contigo! ¿Estás poniendo la barriba? Nuestra pobre, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Eh... Uh, menos mal que están los guardias, ¿sabes? Ah, es que está anocheciendo Como salga la luna roja, flipas ahí Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Míralo, míralo, es luna roja, sí Si miras a la luna, está roja Hostia, ¿veis? Ve a Claudio, ve a Claudio directamente No te muevas de ahí Toma Píllalo un momento esto Vale Y devuélvemelo ¿Te ha salido el esto? O dáselo Pero me deja completarla ¿Me completo? Claro, completala Sí, sí, sí Muchas gracias, el Rubius Toma tu recompensa Ah, lo has cogido tú Creo que se me encanta Sí, sí Sí, sí, vale Aquí está Pues nada, pues ahora tenemos arena Eh, te doy Eh, con darme uno estoy bien Con uno voy Y ya está Fenomenal ¿Quieres ir a la mina? Yo quiero ir a mi casa a guardar esto Sí, pero voy a mi casa un segundo, ¿vale? Voy a hacer una cosita en mi casa Y ahora, ahora hablamos Dioses, escuchadme Si me estáis escuchando El Chupa Chups Me lo disteis vosotros, ¿eh? Me lo ha dado el mundo de Karmaland Yo solo he ofrecido a un amigo mío Un caramelo O sea, ¿por qué me habéis castigado? Yo no he hecho nada malo Bueno, a ver Aparte de encerrarle y casi ahogarle Y casi quemarle Y casi... Eh, no, o sea No ha sido para tanto, chavales Perdón, no quiero llevar a los chavales Merecéis más respeto Pero eso Era un caramelo que me habéis dado vosotros Porque me ha dado el mundo Vuestro mundo Yo lo único que he hecho es Compartir una chupadita Ya está No he hecho nada más Voy a poner La de Corazao esta Oh, mira que pequeño creeper No me gusta nada tener la cama aquí, yo te lo juro Es que la tengo que tener aquí porque el puto pato Donald Que no sé si seguirá vivo ¡Ha muerto! What? What? ¿Hola? ¿Hello? Pues nada, mejor La verdad es que mejor Así puedo tener la casita aquí, ¿sabes? O sea, la cama aquí Voy a ponerme una mesita de noche Y voy a soñar con creepers todas las noches ¿Qué os parece, chavales? ¿Qué os parece? Planazo Le damos un besito al creeper Al bebé creeper Por las noches Y no dormimos, ¿vale? Vale, pues vamos a talar unos árboles más, ¿vale? Y luego Hacemos ya los cofres para abajo Y ya empezamos a organizarnos Pero vamos, como dioses, ¿eh? Y ahora vamos a picar con la raceby Es que si no hago esto, ahora no lo hago nunca, tío Vale, pues... Cofrecitos, ¿no? Vale, pues me voy a hacer cofra de hilos Vamos a colocar, a ver ¿Qué nos hace falta, chavales? Míralo, qué majo Ole O los caracoles Y ahora, atentos a la magia Esta va a ser la de los minerales Minerales Esto va a ser Armas and stuff Esto va a ser Armadura Farm Vale, armadura Armas and stuff Minerales Y aquí madera Venga, vamos a hacer una específica de madera, tío Porque siempre viene bien eso Madera Vamos a verlo del trascan Esperate, trascan Ojo, ¿eh? ¿Te parece súper fácil de hacer, chavales? Trascan 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 Ojo Ojo, chavales Como esto funcione Estaré muy orgulloso de mí mismo, ¿eh? A ver Vale, ¿y ahora? Vale, funciona, ¿eh? Ha desaparecido Totalmente Nice, chavales Esto es una papelera alemana No es nada especial Pero es alemana La gente tira cosas No tienen sentimientos Pobre papelera Acuérdate de ella Acuérdate de ella Acuérdate de ella Acuérdate de ella La gente tira cosas No tienen sentimientos Pobre papelera Acuérdate de ella Acuérdate de ella Puto zombies, tío Me están cortando el puto rollo Tiro este pico Ni lo quiero Ni lo quiero Ni lo quiero Esta es la escalera Que le jodan Dios, esto es la clave, chavales Esto es la clave Escúchame, Rubius Tú del 1 al 10 ¿Cómo de cuánto me quieres? Del 1 al 10 Puto susto me has dado, hijo de puta 11 Seguro que ya lo tienes Pero bueno ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué es esto, Rubius? Esto es Blaze ¡Oh! ¿Dónde curé? Alex Vichan Alex Vichan Pero a cambio Te vas a beber Vas a ser el primero En probar Mi vino Vale Que acabo de sacar ¡Vinoo! ¡Vinoo! ¡Español! ¡Para España! ¡Eh! ¡Oh! ¡Tanana! ¡Tanana! ¡Hoy más suelento! ¡Dios! Dale a la E ¿Cuánto te dura? Mira todo lo que he puesto aquí Compañero Compañero ¡Borrachísimo! 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 Es de Luzu por cierto No es mío Y está picado Está malísimo Está malísimo Y te da una borrachera Te da una borrachera ¡Puta madre! ¡Qué socio! Bueno toma compañero Te lo mereces Escúchame si quieres ir a por más Necesitas otro Escúchame Rubius ¿Quieres bajar a la mina? ¿Así? ¿Quieres ir borrachísimo? Sí Sí Sígueme, sígueme Mira esto es un creeper Le das clic derecho Y te da cosas Ven por aquí por la puerta ¿Qué? ¿No se te ha pasado? No ¿Cuánto te queda? No lo sé No lo sé No lo sé Pero ya puedes moverte bien ¿No? O sea Puedo moverme bien Pero mal O sea No O sea No O sea O sea No 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 puedo hacer nada No puedo hacer nada Sígueme Sígueme Ya 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 Es que no puedo No puedo Ah si me meto en el agua A lo mejor ¡Eh! Se me pasa No se me pasa No se me pasa Tío ¡Oh no! ¡Mi granja! ¡Salta ahí! ¡Hasta! 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 Podemos ir a la mina Pero vamos Yo me quería ir a mi casa Hacer el decocrat Que ya puedo hacerlo Yo también quiero hacer deco Yo también quiero hacer deco 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 Solo quería darte el blaze Pero si quieres te llevo con ahí más Menuda borracha Menuda borracha No, por aquí, por aquí borracha Borrachita Borrachita Merlon, guapo ¿Quieres tocarme un poquito Lo que tengo en la piel? No necesito bastante Para ver Madreña Merlon Mira como me miras Y es que me desea ¡Oh! Eres la cívica persona Que se pone borracha Y se excita Hombre, a ver Siempre un poco tontito Sabes, en plan En plan bien, ¿sabes? En plan como ahora En plan veo a Merlon Y le besaba la cara ¡Ah, se me ha pasado ya! Menos mal ¿Qué he dicho? En este momento Dale, hombre, venido ya ¿Qué estaba diciendo? Estábamos hablando De besar en la boca No, por favor De mods Teoricraft Seguidcraft ¿Dónde está la casa de Willy? ¿Me puedes decir dónde está la casa de Willy? ¿Esta es la de Fargan? ¿O es la de Willy? Esta es la de Willy La mina tiene que estar por aquí ¿Mamaduque? Es que yo me iría de estamina De verdad Pero es que La salida no era por aquí Ya, ya, ya Pero es que Si es que el problema Es que hay mucho airon aquí Hola, hola, Rubi Sígueme, sígueme No, 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 no Era por aquí, era por aquí Era por aquí Era por aquí No, fuck Me he muerto No, no, no No, 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 no Eh, eh ¿Qué hago, Rubi? No puedo Auxilio, me desmayo Eh, eh, no Eh, eh, eh What? Eh, what? Eh, what? Eh, hola, eh, perdona ¿Por qué? ¿Por qué son 200 de repente? Que no tengo comida, chat Que no tengo comida No puedo hacer nada Es la polla esto, chavales Es la polla Tengo ya todo organizadísimo Pues muy bien, chavales Estoy muy orgulloso a mí mismo No lo voy a negar Ahora Antes de irnos vamos a hacer Una cosa Para dejarlo bonito, ¿vale? Juanca Quita un momento, ¿vale? Que voy a poner la mesita de noche Ay, mira, ahí mi creeper A gustísimo Bonito día, chavales Bonito día Aunque sí, vamos a dormirnos en la camita Y a chuparla Estamos ya viviendo bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!